Las noches frías como esta en Santiago se pasan con buen boxeo y eso es lo que sucedió esta noche, esta tan esperada noche para este combate entre Errol Spence y Terence Crawford, buscando el campeón mundial indiscutido en la categoría welter. Y esperábamos muchos una gran batalla, pero en definitiva terminó siendo un monólogo pugilístico por parte de Terence Crawford, por parte de un bad que solo mostró algo de liviandad en el primer asalto, donde se lo tomó como un round de estudio, sintió la pegada de Errol Spence, digámoslo, le entregó quizás ese asalto a un Errol Spence que luego de ello sufriría bastante con la potencia de Terence Crawford. Es la potencia de Crawford la que marca las diferencias cruciales en este combate, su boxeo, su defensa y también la potencia, la calidad de sus golpes ante un Errol Spence que combinaba, que trataba de marcar, que trataba de ir puntuando, pero que en definitiva siempre sucumbía ante la potencia de un bad Crawford mucho más preciso, mucho mejor en defensa y que además siempre fue dominando claramente los asaltos. Bueno, todo esto cambia de inmediato desde el arranque de la pelea cuando se va a la lona por primera vez Errol Spence, eso es un 18 en el segundo asalto, luego vendría un dominio claro, claro, siempre martillando con un jab que fue claramente de verdad demoledor también por parte de Terence Crawford. Yo digo martillando porque era prácticamente un martillo el que tenía en su jab esta noche Terence Crawford que dominó de inicio a fin este combate. Luego las diferencias vendrían nuevamente en ese round de 7 donde se va dos veces a la lona. Un Errol Spence que seguía brindándose 100% al espectáculo, pero que poco hacía para poder cambiar el rumbo del combate. Y luego vendría finalmente el momento crucial donde el referee decide detener el combate muy ajustada, su decisión muy bien, el referee al tercero en la superficie para generar ese momento histórico donde Terence Crawford se transforma en campeón indiscutido, campeón mundial indiscutido en la categoría welter y también en doble campeón mundial indiscutido. Un momento que hace historia en el boxeo, que lo transforma de verdad en la cara de este deporte, en el nuevo rey, libra por libra además, que era una de las grandes dudas que teníamos todos tras esa victoria inapelable en Japón de Naoya Inouye. ¿Qué es lo que podía hacer Terence Crawford o Errol Spence para poder arrebatar quizás ese número uno? Bueno, lo que hizo hoy Terence Crawford, ganar, aniquilar prácticamente a un Errol Spence que se suponía iba a librar una gran batalla por esos cinturones. ¿Es para ti, Bud Crawford, Terence Crawford, el mejor libra por libra del mundo? Para mí sí, pero me gustaría leer también tus opiniones aquí en el canal de YouTube. Una jornada que de verdad ha sido caviar pugilístico para los fanáticos y también por supuesto para los expertos del noble arte, del hermoso deporte de los puños.